El reto, 3,500 medallas donadas en dos meses. El resultado, tres prótesis nuevas para una nueva vida. Nuestro aliado, la Fundación Romp y su compromiso de brindar prótesis de alta calidad a personas de escasos recursos. Los protagonistas, Eduvi, Jair y José. Tus pasos hacen la diferencia. Dona tus medallas Vitality en la Fundación Romp para materializar tres prótesis y brindar movilidad a Eduvi, Jair y José. Puedes donar desde tres medallas. Un aporte pequeño para un gran impacto. A través de tu donación, estarás contribuyendo a materializar el sueño de Eduvi, Jair y José. Además, tus palabras también importan. Por eso queremos que cada palabra de aliento que quieras compartir con estos valientes esté plasmada en el libro de las palabras que transforman.